Música Ella me meto los botones No, espera, espera, espera ¿Qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto, es el día de mi boda ¿Ahora no vengas a decir eso cuando la llevas en infiel conmigo más de 6 meses? Escúchame, yo la amo. Y que esto sea la última vez, ¿sí? ¿La amas a ella o a su dinero? No me dices lo mismo cuando te compro cosas con su dinero, ¿verdad? Mi amor, ¿estás aquí? ¡Eric! ¿Qué te asustas? ¡Eric! Amor, ¿estás aquí? Tú, tú no tienes el más mínimo remordimiento, ¿verdad? A mí no me importa ella, a mí me importas tú Yo, yo estoy casado, yo amo a Rosana, ¿sí? ¡Eres un idiota! Ella está afuera ¿Qué me importa? Amor, ábreme la puerta ¡Yo sé que estás ahí! ¡Eric! ¡Eric, ábreme la puerta! ¡Pásame! ¡Voy a esconder! ¡Abre, Eric! ¡Yo sé que estás ahí! ¡Eric, ábreme la puerta! ¡Ya voy! ¡Amor, ya voy! ¡Espérame! ¡Ya voy! ¡Eric, ábreme la puerta! ¡Eric, ábreme la puerta! ¡Ya voy, amor! ¡Esperame! ¡Ya voy, amor! ¡Esperame! ¿Por qué no me abres? ¡Amor, es que estoy un poquito nervioso, pero estoy emocionado porque sé que vamos a pasar toda la vida tú y yo juntos! ¡Ay, mi amor! ¿Y por eso te regaste bien en la camisa? ¡Ah, sí! Mira, tranquilo, ¿sí? Todo va a estar mejor, te lo prometo ¡Sí, amor! Pero vamos porque nos deben estar esperando, ¿sí? Amor, y si mejor hacemos unas locuras este momento ¡No! ¡Esperame, amor! ¡Esperame, amor! ¡Yo sé que es muy especial e importante consumar nuestro amor aquí! Pero en este momento no Mi amor, tienes razón Y nos están esperando por el brindis Pero antes tengo que llamar a Perla La llevo buscando antes que a ti Y no, no, no la encontré Pero, pero amor, no importa ella La llamas después Mejor vamos y realizamos el brindis, ¿sí? No, mi amor, tú sabes que mi prima es muy importante para mí Y yo quiero que tú y ella estén en el brindis Espera, la llamo Ok Amor, la llamas después Debe estar por ahí No, no, mi amor No me responde Pero los dos tienen que estar en el brindis, ¿sí? La esperamos Ven Vamos Maldito desgraciado ¡Viva los novios! ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¡Bravo! 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 ¡Viva los novios! Ya llegó Perla Sí, amor Prima, ¿dónde estabas? Te estábamos esperando para el brindis Perdóname, primito, es que se me presentó un inconveniente Amor, iniciamos, por favor Sí, gracias, por favor Bueno, primeramente Quiero agradecerles a todos por la espera Quiero que sepan que este día es muy importante para mí Ya que existen dos personas Que me han ayudado a aclarar muchas cosas en mi vida Estas personas son mi prima Mi esposo Ellos llevan seis meses engañándome Y el día de hoy quiero que todos ustedes lo sepan Y sean partícipes de su felicidad No, no, no No, amor, no le creas No es lo que parece, de verdad Amor, no, por favor, créeme a mí Amor, no le creas a ella Por favor, amor 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 Sin vergüenza Eres de lo peor Las pruebas son muy evidentes Y tú Eres una cínica Yo quien te entregué mi confianza y mi amistad Eres de lo peor Pues lo amo Nos amamos Sin vergüenza Sin vergüenza Todavía al lado No sé, por eso esto te servirá más a ti Que a mí Amor, no Y toda esta boda Es una farsa Como farsa por tu amor conmigo No estamos casados ¡Ázate! Hueco Con mi sobrina todavía metido No estamos casados No te llevarás ni un centavo de mi herencia Amor, así es No le creas, amor Solo quería que todos te humillen Y veas la basura de hombre que eres No hay energía peor usada Que sostener una mentira O insistir en un error Hay personas que por no admitir Que se han equivocado Viven equivocadas Y por mostrarse fuertes Viven su fuerza